El otro día en directo surgió hacer una tier list de armas y de mochilas del DayZ, así que esto es lo que quedó de las mochilas. Tier list del DayZ, ¿por qué del DayZ? Porque tengo muchas ganas de volver al DayZ, muchísimas ganas de volver al DayZ. Vamos a empezar con la de las mochilas, luego hago la de las armas, no sé ni hablar ya. Bueno, la Alice Backpack tiene una cosa, está nada mal, es la en vanilla la que más slot tiene, creo que tiene el mismo slot que la de montaña, pero se ve mucho, entonces no es una mochila que usarías en los 100% de los casos, pero si estás transportando cosas o haciendo una mudanza o estás armando una base, es top tier. Pero en caso contrario para PvP y para la mayoría de las situaciones, si no estás construyendo, armando un auto o algo que tenga que ver con algo más chill y PvE, es una A. En caso de que sea PvE y chill, es una S, porque es la más grande y la que más slot te permite llevar, pero por el tamaño y porque se te ve muchísimo, es inviable para el PvP. O sea, porque es literalmente como llevar dos personas en una, se te ve un montón. Después esta, bueno, creo que esta es la escolar, es una mierda, no sirve para nada, lo mismo con esta, que se hace con shute y si no me equivoco una soga. Literalmente D, porque si le metes dos palitos se hace esta mochila que es buenísima. Esta mochila, que es la de saco de shutes con un palo, es top. No se te ve casi, es como muy finito el personaje y te permite llevar muchísimos slots, así que está muy bien. Y está en D porque literalmente no tiene sentido llevar esta cuando le podés cortar un palo con las manos y hacer esto. Esta, la de cuero, es una puta mierda, no sirve para nada porque para ponerte a armar esto, tienes que hacer un montón de procesos que ni vale la pena, para eso te vas a una casa cualquiera y te formes una mochila común. La mochila pequeña está bien, de early game cumple su función, es mejor que la escolar y que esta sin nada, pero hay muchas mejores. Incluso podría ser una B, depende del color. Para early game no está nada mal. La de montaña podría estar en el mismo tier en el early game, pero se ve mucho. Es muy vistosa esta mochila, así que la voy a dejar por ahí. Esta es una puta mierda porque no te deja nada. Si llevas esto con chaleco y todo eso, está bien, pero te quita slot de mochila. Bueno, y creo que tiene 30 slots, es una basura. Esta mochila es incluso lo mismo que esta porque son muy vistosas las dos y tiene menos slots, o sea que es peorcita. La voy a dejar ahí, en orden de izquierda a derecha es mejor. Esta es la de asalto, la de asalto igual que esta. O sea, se ve poco, tiene muy pocos slots, pero bueno, o sea, ni siquiera entra un arma, es una basura esta mochila. O sea, si no tienes ninguna otra militar, no está mal. Mochila es la táctica, para mí, de la mejorcita. Hay tres colores, está muy guapa, no se te ve mucho, es bonita estéticamente, tiene bastantes slots. Yo creo que es de las mejorcitas. Incluso con esta podría ser las mejores, pero esta para early game y esta para late. Al mismo nivel que la de combate, digo, la de élite está la de combate. La de élite. La de táctica está la de combate. La de combate tiene bastantes slots, si no me equivoco son 60 y está bastante bien. O sea, incluso podría estar ahí. Mi favorita es la táctica, pero la de combate está muy bien. Y la de cazador podría estar por acá, o sea, es más o menos parecida a esta. Tiene más slots, es como una de combate, podría estar ahí arriba también, pero mis favoritas son esas dos. Esto es mi tier list de mochila de day setup. Y la de eso es el mídico qué es muy bueno.